Es que allá en la sierra solo hay un curandero, uno, que apenas puede curar a toda la gente enferma. En cambio aquí hay muchos doctores que curan de todo, ¿no? Claro, por eso han hecho bien en venir. Sí, sí, acá en Lima van a poder curar a mi mamá, ¿no es cierto? Por supuesto. Ella va a estar muy bien aquí, no te preocupes, ¿eh? Pero no todo está malo en la sierra, ¿eh? A mí me gusta aquello. Hace tiempo que no voy, pero me acuerdo que me divertía cantidad, cazando pajaritos y tirando piedras en el río. Mi amor, mi querido amor, bésame. Abrázame fuerte, fuerte. Angelina, basta, por favor. No, no. Tengo sed de ti. Cuando estás lejos, lo único que quiero es que vuelvas y revivir nuestra pasión de antes, querernos con locura. Angelina, por favor. Gustavo. Recuerda lo que dijo el médico. Tienes que descansar. Pero... Nada de tonterías. Que descanses. Así está bien. Debes estar muerta de cansancio. Yo no sé cómo podré pagarte todo esto, Modesta. Si no hubiera sido por ti, no sé. Gracias, amiga. Ya te he dicho que no es nada. Hace tiempo que siento estos terribles olores. Y cada vez son más y más fuertes. No he querido decirle nada, Lucecita, por no asustarla, pero... Tengo miedo. Tengo miedo de tener algo... Algo terrible. Tengo miedo de estar muy enferma. ¿Dónde te duele? El dolor viene de aquí. De bien al fondo. Mis fuerzas para moverme me dejan. Te vas a poner bien, vas a ver. Mientras estés aquí, Sergio y yo nos ocuparemos de tu hija. Solo me preocupa una cosa. Si necesitas un tratamiento más largo... Yo también soy pobre, Rosa. Eso cuesta plata. Yo sé. Yo sé, amiga. Pero aquí en Lima no es como la sierra. Aquí hay hospitales. Hay sitios donde curan a la gente pobre. Pero no quiero darte más problemas. Ya has hecho bastante. No, bendito sea, si no es por mí. Ay, Rosa. Rosa, tú siempre has sido una mujer tan sufrida, tan esforzada, tan resignada. Hay que conformarse con mi destino. Y este es el mío. Diosito sabrá por qué. Hará falta dinero. Si quieres, hablo con él. Le cuento tu situación. ¿Me parece? No, por favor. No, por favor, Modesta. No quiero pedirle nada. Pero si le sobra la plata, Rosa. No quiero molestarlo. Lo nuestro terminó. Cuando él se fue para siempre. Cuando le conté que estaba esperando un hijo de Lucecita. ¿Lo sabe? No. Le dije que su padre murió. Ay, Dios mío. ¿Qué va a hacer de ella el día que yo le falte? El día que se quede sola en este moto. Ella es tan chiquilla. Tan inocente. Se quedó dormida. Me quedé sin sofá. Le pediré a la vecina que nos preste un catre. Sergio. Mañana mismo buscas a un doctor para que vea a Rosa. La encuentro muy mal. Vamos, mamá. No se adelante usted a lo que diga el médico. Hay que ser optimista, ¿no? Tienes razón. Ay, mala que sí puedo adelantarme esa doña Graciela. Ay, Santa Rita de Casia. Debe haber puesto el grito al cielo cuando se enteró que no regresé a trabajar hoy. Aquí tiene, señora. Su té. Le falta el puntito de canela y clavo de olor. Es evidente que Modesta no lo preparó. Ay, usted me disculpe, señora. Pero yo de la cocina solo sé limpiar el piso. ¿Dónde está Modesta, Fefa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Modesta? No repitas lo que digo. Respóndeme. Modesta no sé dónde está. Pero está dentro de la casa. No está. O sea que se atrevió a salir sin mi permiso. Es que señora tenía una urgencia. ¿Qué clase de urgencia? Una bien urgente. Ay, no se enoje así, señora. Que se le va a salir a Billy. La que va a salir de esta casa es Modesta si vuelve a ausentarse de sus labores. ¡Huegos azotan las tierras del país! ¡Terribles azotas! ¡Tiene que pasar el riesgo de los vivos! ¿Para qué estarán que le pegan con su piso a esa bola de trapo? Parecen locos ¡Disturbios en el centro y en el norte del país! Buenos días, ¿cómo amaneció? Mal Es que pasé la noche muy inquieta Me siento tan desdichada ¿Por qué dice eso? Porque es angustia, señorita Angelina Vamos, cuénteme qué es lo que le ha puesto a sí Me... Sincerese conmigo que le va a ser muy bien Ya la conocemos bastante, ¿no? Pasamos tantas horas juntas que se puede decir que somos como amigas Que... no sé Me da pena hablar de mis cosas De mis penas ¿Cómo penas? Si lo mejor que le pudo haber pasado es que el señor Gustavo ya está de regreso No estaba deseando tanto que regresara Ay, Mirta Es que... No sé si deba contarte mis cosas Es tan personal Si usted no lo desea, déjelo nomás Precisamente se trata de mi marido ¿Le pasa algo al señor Gustavo? Es que... Siento que no está conmigo cuando lo tengo a mi lado Justamente anoche Anoche le pedí que se quedara conmigo Que no me dejara sola Que se quedara acompañado Y no me complació Se fue Como siempre a la habitación de los huéspedes Tal vez las preocupaciones de la siena lo tengan distraído No Es que yo Estando así en esta silla de ruedas No puedo darles la vida que él necesita Y siento que ya no es feliz a mi lado O tal vez yo sea una carga que... Por favor O tal vez se trate de otra mujer ¿Cómo dice, señorita? Mirta Temo que él se enamore de otra mujer ¿Y si eso ocurre? ¿Qué me haría? Sin el amor de Gustavo ¿Qué me haría? Yo me moriría Yo me moriría ¿Qué pasa? ¿Se quedaron dormidos? Vaya, vaya Apúrese, 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 apúrese Hombre Viva Chincha Viva mi tierra Mi tierra hermosa de San José Una corona para Castilla Otra mi madre Que me dio el ser Una corona para Castilla Otra mi madre Que me dio el ser Oye, negra Oye, negra, que bien la canta Vamos a echar un pie Vamos a bailar acá ¿Cómo no? Que me tengo que machar Por si la modesta nos viene a cocinar Cocinar tú, negra Válgame Dios Esto es como volver a la esclavitud, negrita Esclavitud Esclavitud es no comer, negro Si cocinas tú, yo prefiero volver a la esclavitud Una corona para Castilla Otra mi madre Que me dio el ser